Señor Barrios, bienvenido a exitosa Perú edición especial. Karina, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo le estaba comentando a nuestros seguidores de la radio, de la televisión y de las redes que precisamente la UIF ha congelado un millón y medio de soles en el banco de crédito, en el banco de la nación, a la señora madre de Vladimir Serrón. Es otra dinámica del sur, del del centro parece. Entonces, yo le quería decir cuál es su perspectiva usted como abogado. Nosotros habíamos hablado, ¿qué le parece a usted esta nueva información? ¿Se complica más la situación de Vladimir Serrón de los de los dinámicos de cómo han conseguido este dinero? Este caso cada vez se pone más complejo. Sí, definitivamente de acuerdo a la teoría del Ministerio Público, en esta red criminal están en primer orden, los parientes directos del señor Serrón, en este caso su señora madre, su hermano Valdemar y su otro hermano Fritz, que dicho sea de paso, ha sido condenado por actos de corrupción por haber defraudado al propio ejército peruano. En ese sentido, cuando en algún momento se decía que habían involucrado a la madre de Serrón, no es que la señora haya asumido esta situación totalmente inconsciente y por un acto de conmiseración afectiva respecto a su hijo. La señora perfectamente sabía desde el dos mil diez que esas extrañas formas de hacer política y de medrar en el arribo público tenía un fin. Por eso es que la señora compartió además tribuna especial con el procesado Martín Belagunde cuando su hijo Vladimir Serrón juramentaba por primera vez en el gobierno regional e inauguraba su mandato. Entonces la señora sabe perfectamente de lo que desde el primer momento de lo que hacía su hijo y de lo que a ella le tocaba hacer. De manera que la teoría de la fiscalía es concreta en este aspecto. La señora es parte de la organización criminal. Muy bien. Usted, las conversaciones que hemos tenido aquí en exitosa me ha narrado que en realidad esta era una familia que participaba de los presuntos hechos delictivos del ex presidente regional. Es decir, primero confió en sus hermanos y era visible cuando usted era consejero, pero ahora se ha hecho visible para nosotros aquí en Lima a su madre. Pero ustedes ya sabían que la madre era parte de este círculo de confianza de Serrón. Por supuesto, en el primer gobierno del señor Serrón, lo va a firmar categóricamente que la señora participaba directamente de las decisiones del Ejecutivo. Se le ha visto en más de una ocasión, inclusive reclamando y recriminando públicamente por los asuntos de gobierno a su hijo, al señor Vladimir Serrón. De manera que vuelvo a repetir, cuando se dice que han involucrado a la señora, no es que ella esté en una posición pues lamentablemente de víctima, insospechada, y en esta circunstancia han terminado envolviéndolo en el rollo de la corrupción. La señora desde el primer momento que asumió funciones el señor Serrón en su calidad de presidente de la República, ella tomaba directas decisiones y no solamente pues este recriminando, reprendiendo por hechos que debía hacer el señor Serrón, sino obligando a este, instruyendo a este la colocación de los parientes directos. Tanto así de que un señor descalificado moralmente, un ebrio con su etudinario, que es pariente directo de la señora Berta Rojas, terminó siendo, por ejemplo, designado director de la UGEL Junín. Gestión, por cierto, pues este, vinculado a hechos de corrupción y a una ineficiente capacidad de gestión. Y esto era porque precisamente pues la señora Rojas exigía, mandaba y ordenaba para que ese tipo de decisiones se tomaran. Así que no es novedad pues en junín que el primo, el hermano, el tío, el abuelo, el cuñado, el concuñado, estén en la maraña de corrupción como consecuencia de estar en el aparato público regional. Y tampoco es algo extraño de que ella haya comandado todo esto, porque nosotros la vimos aquí cuando hubo los allanamientos que ella hizo y además lideró una marcha de Perú Libre. También la vimos en esta especie de escuela del partido que decía hacia vivas para el Perú Libre. Se le veía bastante radical. Ella es una persona que tiene las mismas ideas y hasta le habría podido inculcar estas ideas radicales a Vladimir Cerrón. Por supuesto, en los haciagos años ochenta, la situación en la universidad del centro del Perú, que de acuerdo a la comisión de la verdad, apuntan al señor Jaime Cerrón Palomino, asesinado en extrañas circunstancias, que ahí se subsistía por algún beneficio que pudiera uno recibir como estudiante, ya sea el conedor universitario y otros servicios que brindaba, en la medida que uno estuviera vinculado directamente a grupos extremistas. Y de igual manera, para hacerse nombrar profesor o para tener, digamos, un estatus dirigencial o de directriz universitaria, necesariamente tenían que militar en esos linderos extremistas de la política. De manera que era visible y notoria el rol que tenía la señora Rojas en su condición de maestra universitaria y su actividad política radical y extremista en la universidad nacional del centro del Perú. Que dicho sea de paso, eso no es cuestionable, están en el derecho de ejercer el criterio de su pensamiento, pero lo cuestionable aquí es que efectivamente bajo esos pretextos han ido a constituir una red criminal y que con esa finalidad nació Perú Libre. O sea, Perú Libre no nace pues con una propuesta, digamos, de reconstruir el país o por lo menos de ser un frente propositivo para desarrollar Perú. Esta organización nace justamente gestado entre gallos y medianoche y justamente freídos en el espacio doméstico de la casa de los Serrón Rojas, con esos propósitos básicamente que hoy se ponen a la luz y que nosotros desde 2010 fuimos denunciando sistemáticamente y que nunca nos escucharon, aparte de la sentencia que pesa contra Serrón cuando corrimos traslado a la Contraloría General de la República, pero noticias criminales se daban durante todos los cuatro años del primer gobierno del señor Serrón y el Ministerio Público no acogió una sola de oficio. Esta que terminó en sentencia la acogió la Contraloría General de la República, la impulsó, la acogió la Fiscalía y terminó en sentencia. Bueno, a mí me consta totalmente todas las denuncias que ustedes hicieron y además a contracorriente porque el señor Serrón era el dueño de Junín en esas épocas, pero eso hay que remarcarlo. Yo le pregunto la ideología porque la ideología Serrón hasta donde se ha visto esto parece o es radical, pero también va de la mano con un tema de corrupción y no lo estoy diciendo yo, es la hipótesis fiscal, es decir, ellos se hacen de dinero mediante la corrupción enquistada en el gobierno regional y que se ha visto mediante unos audios, ¿no? Que se cobra por los brevetes y pareciera, según los consejeros y algunas personas que ya comienzan a hablar, que no solamente estuvo enquistada en el área de los brevetes y transportes, ¿no? Sino en otras áreas, como las obras. Las obras y salud especialmente, donde se tercerizan bienes y servicios por miles y millones de soles, eso es harto conocido. Entonces, cuando vinculamos los actos ilícitos con la postura ideológica, rebuscamos lo que entregaron al Jurado Nacional de Elecciones engañándolo, y si es que no lo han engañado, muy condescendientemente el Jurado Nacional de Elecciones recibió ese documento como que fuera un plan de gobierno, y ese documento de plan de gobierno no tiene absolutamente nada. Entonces, ellos empiezan declarándose marxistas, leninistas, maoístas, mariateístas, y efectivamente la corriente del maoísmo es asaltar el poder a través del fusil, sí o sí, pero estos señores se dedican a delinquir porque son tan harganes que no podrían colgarse al hombro un fusil ni para matar patos. Entonces, la actividad bajo el pretexto de ser extremistas de izquierda es delinquir y medrar en el aparato público para fines subalternos, eso es clarísimo. Entonces, el modus operandi para ustedes, y según también la fiscalía, es que este radicalismo va de la mano de enquistarse en el Estado para robar. Y lo que dice aquí la UIF, y ha considerado también la hipótesis fiscal, es que hay una serie de adquisiciones sospechosas de parte de la mamá un departamento, de parte de los hermanos un auto Honda modelo Civic, Honda Civic, por 24 mil soles, por 24 mil dólares, además compras sospechosas que no alcanzarían con el sueldo de la madre, que ella dice que es el fruto de su trabajo, pero da la casualidad que es cuando el hijo, Vladimir Serrón, entra a la, este, a ocupar el cargo de gobernador regional. No nos olvidemos de que la señora enviuda cuando justamente Serrón, en este caso Vladimir, era bastante joven, y consecuentemente los otros hijos también. Entonces, la señora no podría alegar bajo ninguna circunstancia que esos son ahorros de toda su vida. Una mujer viuda que tiene que enfrentar las circunstancias económicas para garantizar la educación a tres hijos, pues definitivamente no le quedaba, por el contrario, le faltaba. Entonces, eso definitivamente se revierte de manera tan radical como su propio pensamiento a partir del dos mil diez. Y cuando ya Serrón se iba consolidando como próximo presidente regional, definitivamente han habido frentes dadivosos a través de empresas corruptas que se han hecho de las licitaciones, en la que entregaban justamente dinero para asegurarse las licitaciones, que todas, pues, por cierto, han sido amañadas, porque no hay una sola obra durante la primera gestión del señor Serrón que estuviera cuestionada o que estuviera abandonada. Entonces, desde ahí, la vida se les cambia y no tenían cómo lavar y cómo ubicar estos millones de soles que ilegalmente ingresaban a sus arcas personales, sino repartiéndolos entre los familiares, y primero entre los familiares directos, los hermanos Serrón Rojas y obviamente la madre. De eso tenían conciencia todos, por supuesto, y no solamente tenían conciencia, sino era resultado de un concierto de voluntades, porque eso planificaban, eso era una decisión de la familia para poder distribuir ese dinero y disimular ante el contexto especialmente policial o en su defecto cuando ya de alguna manera la fiscalía, el ministerio público, por signos exteriores de riqueza, les empezaba a soplar a la nuca, ¿no? Entonces, esto es resultado de un abierto y concreto concierto de voluntades. Y además, usted ha dicho algo, signos exteriores de riqueza, ¿se veía en las narices de los consejeros, en las narices de todos los ciudadanos y pobladores, vecinos de Junín, Huancayo, de sus electores, ¿se veía estos signos exteriores de riqueza de esta familia Serrón? Claro, definitivamente, estos como empleados públicos y como cualquier empleado público, especialmente del Magisterio Nacional, no tenía por lo menos en los ochenta tantas prerrogativas para tener siquiera un crédito que llegara a los diez mil soles. Entonces, era muy difícil de que, salvo la suerte, por una rifa del programa de vivienda, podría uno acceder a una vivienda social, pero construirse una casa que tenga la magnificencia de una mansión, pues era casi, definitivamente era materialmente imposible para un docente, para un servidor público vinculado a la docencia nacional. Sin embargo, a partir del dos mil diez, esto cambia absolutamente, la adquisición de bienes inmuebles, la adquisición de vehículos, y sobre todo cuando los primos directamente vinculados al gobierno regional, hacían viajes a Panamá, por ejemplo, como el caso de Henry López, no iba pues atraído por el turismo que hay en Panamá, y para apreciar las cosas brillantes que uno podía encontrarse por comodidad, sino iba ya por un interés clarísimo, para conocer de cerca cómo funcionan los paraísos fiscales, para ocultar dinero proveniente de los actos de corrupción. Señor Barrios, además también acá han hecho un cruce los funcionarios de la UIF, y han visto, y también la fiscalía, por supuesto, y también han hecho coincidir, han visto las coincidencias de cómo en el primero y en el segundo gobierno de Serrón, que yo no sé cómo le alcanzó el tiempo porque se fue a la cárcel, no pudo ni completar un año, en el segundo gobierno de Serrón, y ya la madre estaba comprando terrenos y haciendo operaciones sospechosas. Entonces, para la tesis fiscal, la madre de Serrón es una testaferra. Sí, definitivamente la teoría de la fiscalía es de que la señora... Berta Rojas. Claro, la señora Berta Rojas podría tener la calidad de testaferra, pero desde mi punto de vista, conociendo por lo menos los primeros actos de investigación, ella no tendría la condición de testaferra, ella es la operadora directa de la red criminal. Tan líder como Serrón, ¿no? O sea, hay un... Definitivamente. Para usted no hay una... no hay un solo cabecilla. Si bien es cierto, ahora la fiscalía ha ubicado la teoría de los dinámicos del centro desde la verticalidad, y en esa verticalidad ubican al señor Serrón como líder nato, por decirlo menos, de los dinámicos del centro, pero los puntos nodales, más allá que de este impresentable pinturita y los demás, están la madre y los hermanos. Eso es clarísimo. Entonces, de ahí el interés y la pretensión de hacerse del poder político para encontrar ciertos mantos de impunidad. O sea, ellos no están en el poder político porque acaso quisieran proponer algo trascendental para las políticas elementales o básicas del país, sino para cubrirse con mantos de impunidad. Entonces, por eso dice que en ese mal llamado plan de gobierno no han ofrecido nada sustancial, nada elemental, más allá que declararse marxistas, maoístas, leninistas y mariateguistas. Y esa trillada forma de manifestar su pensamiento, llevado justamente de la mano del interés de cubrirse con los mantos de impunidad en el poder político, como la mayoría de organizaciones criminales que funcionan por actos de corrupción en el país. ¿Y cómo se interpreta esto de que tengan tanta plata guardada y ahora congelada por la UIF? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un millón y medio, un millón setecientos mil. Entonces, ¿cuántos tendrán los hermanos? No sé si está repartido entre los primos, porque usted me dice que es una maraña de familiares. Entonces, y además estas son las cuentas en los bancos, todavía faltan las propiedades y todavía se da el lujo de pedir y hacer chanchita para la reparación civil. Bueno, por lo menos a ellos les sale gratis todo. Les sale gratis la casa, les sale gratis la comida, les sale gratis algunos torcidos vicios, les sale absolutamente gratis todo, más o menos como los cuellos blancos. A Inostrosa Pariaxi, por ejemplo, le salía gratis hasta el teléfono de su hija. Entonces, quienes tienen conductas corruptas, en lo posible, en la medida del poder donde se mueve, evitan de que el dinero que ingresa para ellos tiene que ser nato y neto. De manera que las otras cosas las tienen que cubrir los atláteres, las tienen que cubrir los subalternos. Y estos subalternos son incorporados bajo el perfil mediocre, especialmente ese es el requisito. Son tan mediocres de que no piden absolutamente nada, no reclaman que aún así les quiten la mitad de su sueldo. Entonces, esos aparentes donativos, como dicen, su reglamento, en su estatuto del partido, iba directamente para satisfacer otras necesidades. Y tanto así de que si ellos sabían de que el señor Serrón con estos actos prácticamente se estaba inmolando y de ese torcido comportamiento los otros también se beneficiaban, lo mínimo que tenían que hacer estos es obviamente pues entregar dinero de los sueldos que recibían como funcionarios, como servidores incorporados a la planilla pública del gobierno regional. Muy bien. Yo quisiera saber qué vicio, porque me, o sea, soy periodista y no me puedo quedar con esa duda. Usted me habla de retorcidos vicios. ¿De qué vicio se refiere? ¿A qué vicio se refiere? Cuando la policía llanó el local de Perú Libre, en Lima, encontraron cervecitas y whiskycitos en el dormitorio del jefe. Y eso justamente, pues, ¿para qué servía? Mientras los otros dormían en pestíferos colchones, el señor tenía un cuchitril en la que efectivamente daba rienda suelta a esos vicios. Y eso no es justamente el líder. ¿Y en Junín se le conocía también por bebidas alcohólicas, por borrachoso o algo así? Bueno, que tenga, pues, un perfil, digamos, de ebriedad manifiesta, no, pero era conocido ese tipo de comportamientos en algunos casos antisociales, pero siempre vinculados al, digamos, al aparato pool. La gente que estaba en su entorno estaba obligado a cumplir los deseos cualquiera fueran del señor, ¿no? Es que siempre, como usted me comentó, tenía unos deseos excéntricos, como aquella vez de que se puso una guardia tipo presidencial. Claro, el señor siempre deliraba con ser presidente de la República, tanto así, que mandó a recoger unos caballos mostrencos de la feria, de una feria que se hace en Cotocoto, en Huancayo, y mandó a disfrazarse o mandó a vestirse con uniformes de piñatería a unos individuos, los montó sobre estos caballos y se hizo resguardar con ellos, alucinando, pues, justamente que estos estaban ofreciéndole resguardo presidencial al señor, ¿no? Muy bien, entonces, dejemos lo anecdótico, de verdad, que excentricidad, para que esto quede claro y en relevancia, que es que a la madre de Vladimir Serrón, porque esto va a terminar dando un círculo, ¿no? Usted es abogado y esto va a terminar de todas maneras con los dinámicos, es una hipótesis fiscal, es una investigación de lavado de activos y es un círculo, los dinámicos, la plata de donde salió, lavado de activos y puede terminar con el financiamiento de campaña, de la campaña de Perú Libre, ¿o me equivoco? Obviamente, esto compromete directamente al señor Pedro Castillo, eso es clarísimo, de manera que la decisión recientemente tomada de oxigenar un poco el gabinete, ha generado pues una reacción y lo han tildado de traidor, y una persona que piensa en el país y toma una decisión que considera correcta y pertinente, no puede ser tildado traidor, traidor solamente podría darse en los casos que una camarilla de delincuentes termina pues en una celada contra los propios miembros de la organización, entonces obviamente hay que tildarlo de traidor, ¿qué cosa habría traicionado el señor Castillo cuando replanteó y reconstituyó el gabinete? Yo no encuentro absolutamente nada que tuviera una aproximación con algún tipo de traición, entonces el hecho es de que aquí lamentablemente hay circunstancias que más temprano que tarde van a terminar develándose, y bien, pero más bien para el país, porque una situación de esta naturaleza nos termina perjudicando a todos, porque va a generarse una crisis política, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en exitosa Perú edición especial, ha sido el ex consejero regional de Junín, Ginés Barrios, muchas gracias.